Hola que tal como están todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos a este bonito canal que se llama El Sabor de la Música Antes de reproducir este video quiero comenzarlo mandando un gran saludo para mi amigo Roberto Diego Se preguntarán quién es este personaje, pues bueno es uno de los guías que me atendió en mi visita a Honey Saludos a mi amigo Roberto Diego al igual que a mi amigo El Chivito Quienes nos llevaron por todo este recorrido en este lugar mágico y maravilloso que se llama Honey en Puebla Recuerden que todas las fotografías que no puedo subir a los videos las estaré subiendo a mi cuenta de Instagram Que estaré dejando por aquí abajo en una de las etiquetas para que ustedes vayan y le dejen un bonito comentario a cada una de ellas No se hable más, vamos a ponerle el sabor de la música a este bonito recorrido por Honey ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hemos llegado a honey vamos a empezar a recorrer este bonito lugar que comienza con una caminata por el bosque porque literal esto parece todo un bosque me hace recordar un pueblito que se llama Quetzalán vamos en descenso y vamos a ver qué lugares tiene honey para ofrecernos cómo nos reciben que podemos observar como atracciones turísticas por acá y al final hacemos un review de todo lo que pasó el día de hoy pero esta es la primera impresión que hay de aquí de honey bueno estamos aquí en honey y vemos que también tienen pues una tirolesa muy bonita cuánto viene la tirolesa bienvenidos al paraíso de aquí dejó una y puebla tenemos la tirolesa más impresionante y emocionante de puebla tiene 320 metros de salida 340 de regreso porque va y viene con una altura de 170 metros y se ven tres cascadas se ve el arco iris el cañón del sumidero de honey y la caída del ángel además que a la mitad de la tirolesa se ve el valle mágico de paguatlán ida y vuelta por siempre y así me voy pues ya no soy lo que tú quieres pudo haber sido la fecha más especial desafortunadamente todo me salió muy mal tomé la decisión incorrecta cuando decidí volver bueno pues vamos a subirnos aquí a la tirolesa está mirado estamos desde honey en puebla y pues me animado por fin a aventarme en esta tirolesa vamos a ver cómo es la experiencia y qué vistas podemos poner desde aquí arriba a ver si no se me cae la cámara no creo que a veces te lo van a pedir del regreso voy por la otra gopro yo te grabo cuando vengas llegando anda vamos a ver qué tenemos por aquí uy vamos a ver un bebecito aquí que quede bien ajustado vamos a ver aquí como el señor nos está poniendo el regreso todo bien todo seguro 100% seguro tenemos 5 años de trabajo ¿de dónde se agarra uno? de aquí nomás en la cuerda de acá abajo y sentadito espérenme listo uno dos salvaje dos tres uuuh uuh 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 wuh uuh discusiones ahí morelos estamos avanzarmosos de la tirolesa muchachones 130 cuela 0 0 0 0 0 es bien valiente ese niño para acá wow eso eso realmente estuvo loco estuvo muy loco la neta no se siente feo pensé que a lo mejor iba a sentir raro no sé no sé ha sido una experiencia muy chida muy muy chida la neta es que pensé que me iba a paniquear un poquito más el recorrido es muy breve o sea fracción de segundos que llegas de un lugar a otro y pues ahora toca hacer el regreso vamos a ver qué tal es el regreso en la tirolesa aquí en honey puebla y se me bajaron los sopes que me comí yo pensé que iba a sentir más feo pero no se siente nada sí 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 se ve se ve padre la vista está súper profunda 170 metros otros dice que tiene otro cigarrito otra chelita creo que dura más el el trayecto de un punto a otro que el recorrido en tirolesa no sé o a lo mejor lo hicieron así para que se nos baje el miedo guau vamos por el regreso round 2 miren aquí hay un niño que se está aventando me ha tocado ver a niños muy valientes últimamente en los tours miren aquí hay un niño que soy de una de las claveses miren aquí hay un niño que sea muy feliz ¿cuántos años tienes? 5 5 y eres un niño muy valiente y tu tía alcahueta y tu tía alcahueta miren 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 El regreso de la tirolesa, yo creo que ahora sí voy a poder apreciar un poquito mejor la cascada que estaba del lado derecho y que no podía ver al 100% del otro lado. Pero pues aquí estamos viendo que ya aseguraron mi arnés, el ganchito. ¿De aquí? Y aquí vamos, de regreso muchachones. Esto se siente más fuerte. ¿Cómo están? Ya no estoy en tu corazón y eso me duele. Ya no estoy en tu corazón y eso me duele. Todo muy chido, ¿eh? Muy muy chido. Muy bien. Todo muy bien. Sí, sí, dice. Sí, dice. Sí, no grabé nada. A ver, pues vamos a subir. ¿Se ha grabado? Hace rato venimos aquí a aventarnos de la tirolesa, pero también podemos observar que aquí en Honey pues tienen un mirador muy bonito en donde la gente acostumbra a tomarse fotos. Por ahí vemos algunos viajeros que se están tomando sus fotos para sus portales de perfil y además esta es la vista que uno puede tener desde aquí arriba. ¡Soy chor MATO! ¡Oh, gente! ¡Ainocí, lo hacemos aquí! hola que tal viajeros estamos en nuestra aventura aquí en Honey y bueno vamos a entrevistar al ganador del boleto que vino para acá el señor Joel Malo hola amigo Joel hola Tey muchas gracias por este regalo este pues que les puedo decir increíble la experiencia aquí con este tren Stay y pues muchas gracias Tey se los recomiendo 100% saludos a todos gracias pues a ti amigo Joel por seguir la página de Estudios Stay Morelos y por estar al pendiente de todos los estados de Whatsapp de todo lo que publicamos en la página y pues bueno este es uno de los tantos recorridos que hacemos contigo saludos gracias Stay estamos aquí en la cascada del beso desde Honey vemos por allá que la gente puede bajar y el beso de recuerdo de que estuvieron aquí en Honey bienvenido a la cascada del beso beso de todos beso de COVID todos contra todos estamos desde la cascada del beso aquí en Honey podemos ver ese salto esa caída de agua que venimos siguiendo en un recorrido de senderismo vemos aquí a muchos viajeros que están aprovechando el momento para tomarse una foto en este punto del recorrido en la cascada estamos muertos más bien en el salto número 7 ya estamos fundidos porque es mucho para arriba mucho para abajo y wow si necesitas tener buena condición para venir a Honey que es eso eso es de mora pero silvestre esto esto es algo muy empinado que estamos subiendo en este punto del trayecto ya estoy out cascada número 7 el paraíso y es tiempo de hidratarnos un poco veníamos a paso lento porque estamos esperando unos viajeros llevamos caminando como cuantas horas como una hora y media como una hora y media caminando yo digo que unas dos horas y media dos horas y media dos horas y media caminando por todo Honey y venimos haciendo senderismo bordeando para llegar a la cascada número 8 8 ya nada más nos faltan dos para terminar este diacrucis ya nada más dos me imagino que si la cascada número 8 o 7 ¿cuál fue la del paraíso? la 7 me imagino que si la cascada número 7 que fue el paraíso la 10 va a ser las puertas del cielo o una entrevista con Jesucristo porque de verdad es muy cansado la cascada de los San Pedro la cascada de las santas ánimas va a ser la número 10 aquí dice cascada de los duendes aquí habitan pequeños seres que a las 7 de la noche se puede ¡ah la bestia! ¡vámonos! dice ese cuéntese la leyenda que aquí hay duendes que saquen el dinero para las chelas ¿no? ¡uh! ¡qué extremo! te digo algo me está dando un calambre justo en este momento ¡uh! amigos eh Juli me está matando estoy bien acalambrado ya no puedo caminar ¿quién que la puede pasar? sí puede pasar un puentecito colgante ¡eh! 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 ¡uh! ¡eh! la vida es un riesgo carnal ¡eh! la vida es un riesgo carnal todo porcelina ese cascada número 9 penúltima de esta travesía en Honey cascada número 9 agua clara creo que en todo tour siempre pasa como algo chistoso chusco y aquí no se podía omitir la bonita tradición de ser una gracia ¿no? el oxito de la montaña estamos a punto de llegar al último punto de este recorrido le llaman aquí la base y queda a 200 metros me dice uno de los guías esto esto es el oxito de aquí en estos momentos no sé si echarme una chela echarme la bendición e ir al baño no sé qué quiero en estos momentos y la bendición de Dios para llegar al último punto una cerveza un vaso de agua una pomada para los calambres una peca miren esta cara de destrozado véanlo sacando la lengua también ya cascada número 10 cascada fuente de vida este es el destino final aquí en Honey la neta es que la hemos sufrido bueno aquí en el recorrido de Honey nos encontramos con el señor ¿cómo se llama? Silviano Silviano señor Silviano alias El Chivito alias El Chivito quien ha sido nuestro guía el día de hoy por aquí con excursiones de Morelos haciendo el recorrido de Honey y le quiero hacer algunas preguntas para todos mis suscriptores que vayan a ver este canal ¿qué significa Honey? Honey es miel miel o sea que aquí hay colmenas ajá lo que pasa que en ingles es miel lo que pasa es que este pueblo de Honey lo fundió un joven de Estados Unidos lo fundó ajá él se llamaba Ricardo ¿Ricardo? ajá él tuvo la idea de hacer como esta atracción turística ajá no él fundió el pueblo oh ya él fue el primero ajá porque antes se llamaba Richard Honey Richard Honey ajá oh ya ¿cómo sale la idea de hacer como esto atractivo al público? tengo entendido de que apenas les dieron el título de pueblo mágico ajá si lo que pasa que fue un muchacho que vino de por ahí de Santana él fue el que nos dio la idea de aquí de hacer el centro turístico porque más que nada las cascas aquí estaban abandonadas hace tiempo ¿cuánto tiempo tiene de existir Honey como lo conocemos actualmente? este no pues Honey ya lleva rato ya tiene como unos 100 años más de que se fundó o sea ya había visitantes hace 100 años porque antes lo que visitaban era Paboclán y la planta eléctrica que es de aquí de Cahuales ok ajá y ahorita pues ya aquí el centro turístico de aquí de Cahuales lleva 7 años órale ¿y quién le da mantenimiento a todo esto? aquí la asociación que es una asociación esto como ejidatarios se podría decir ajá no bueno ejidatarios no es este asociación socios todos le invierten y hacen la cerquita los puentes le dan mantenimiento todos le dan mantenimiento ¿cuántos recorridos avienta un guía como usted al día? uno o dos ¿y a poco se aguanta? porque ya venimos sacando la lengua a nosotros si, si, si aguanta uno o dos recorridos wow dando así con calma con paciencia pues ¿a qué hora tienen permitido todavía estar la gente aquí adentro? hasta las 6 de la tarde ¿ya más tarde ya no se recomienda? porque ya se oscurece se vino el agua ya es más peligroso para dar el recorrido en el senderismo bueno pues invitamos a toda la gente a que venga a conocer a Honey ya lo saben aquí está nuestro guía que los va a estar esperando para darles el mejor recorrido sí, claro acá los damos el sincero apoyo a todos ustedes muchas gracias sean bienvenidos ya los tenemos aquí ya lo escucharon de sus propias palabras los invitamos a conocer Honey y pues obviamente a mantener toda esta usted podría decir reserva natural toda esta zona pues limpia wow ha sido como muy chido esta parte de hacer senderismo ya tenía bastante tiempo yo creo que tenía como más de un año que la última aventura me la aventé allá en Coetza y la neta es que Honey ha puesto a prueba como todas todas mis fuerzas ha sido caminar durante casi tres horas y acalambrarme cosa que no me pasa muy frecuentemente pero vale la pena el recorrido es muy bonito es muy bonito estar en contacto con la naturaleza es bueno darse un respiro lejos de la ciudad lejos de tanto drama del caos del ruido de los coches de la contaminación recomiendo ampliamente este lugar sinceramente lo recomiendo para las personas que necesiten como un nuevo aire no sé a lo mejor la gente normal se podría aburrir de estar en una oficina con el estrés con el teléfono el celular los mensajes las ventas quizá no sé pero pues aquí lo único que puedes llegar a sentir es cansancio un cansancio bonito porque está recorriendo pues espacios dentro de una montaña dentro de muchas muchas cascadas muchos saltos de cascada ha sido algo muy increíble así que Juani es recomendado para desestresarse reírse un rato no sé está muy chido vengan a Juani no sé Gracias por ver el video.